Con Cristina, te acuerdas de Cristina, te acuerdas de Cristina, pues resulta que Cristina ha revelado que no quiere por el momento regresar a la televisión, pues que tampoco, porque dice que hasta el Puma tiene canal en YouTube, dice, y que a ella eso no le interesa, así dijo, pues de la vieja guardia, no, o sea, ella considera, yo creo que la televisión es superior, Pedrito, Pedrito es de la vieja guardia, ¿y qué anda? Pues sí, pues dijo que no, que no, que no, y que no, bueno, total de que Cristina, Cristina ha dicho que igual no regresa a hacer un talk show porque ella ya fue la número uno, y entonces dice, ¿para qué voy a hacer la número cero o qué? Así dijo, así contestó, que no. Pero pues que egoísta, porque pues debe tener muchos fans que la quieren ver, nada más está pensando en ella, ¿no? Claro, pero aparte dice que ahorita ya envejeció, así dijo, que envejeció, que tiene artritis, que tiene problemas de salud, pero aparte también contó que Emilio Estefan le habló, hace cuenta que mi Cristina, estaba en su caso mi Cristina, y de repente, rim, rim, y ándale que era Emilio Estefan, y ya ves que ella siempre ha sido muy amiga de los Estefan, ¿no? Sí. Muy, muy amiga, de hecho, su marido trabajaba en el grupo, ¿no? Según yo, ¿verdad que sí o estoy mal? Según yo, su marido era del grupo de los Estefan, ¿cómo se llamaba el grupo? Miami So Machina. Ándale, de ese, y que le dijo, oye tú, me acabo de vacunar. Crepena. Oye, oye, Cristina, me acabo de vacunar, Cristina. Y le dijo, no, yo no me voy a vacunar, le conté. Pero estabas tonto. Y me dijo, ¿por qué? No seas estúpida, le dijo. Casi le dijo, Emilio Estefan, dijo, tú que eres tan inteligente, ¿qué es esto, Cristina? ¿Qué es esto? Eres tía de Pati Navidad, ¿o qué te está pasando? Te dejaste influenciar por la Navidad. Dice, no quería ponerme la vacuna por meterme en todos los websites de noticias, por estar creyéndole al presidente en turno, por estar de boba, o sea, le creía al chetito, al cheto. Debería de haber investigado mejor, si Emilio no me saca de los pelos de mi casa, no me inyecto. Me encanta cómo narra las cosas, Cristina, es que es única, ¿te fijas? Es única, porque es muy honesta, ¿no? Y entonces dijo que ya se fue a vacunar y que se lo agradece a Emilio Estefan. Y no le pasó absolutamente nada, ¿no? Nada, nada le pasó. Está vacunadísima. ¡Ay, Dios! Está... ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, caray! Esto se siente como en el maleficio, con el aire. Y sí se ve así en la sombra, ¿eh? Es que hace mucho aire. Hagan de cuenta que yo soy como Alma Muriel en Diana Salazar. ¿Te acuerdas cuando...? Imagínate, produce, que me pasará. ¿Por qué me miras así, produce? No lo puedo creer. ¿Qué? ¿No puedes creer que me quiera comparar con Alma Muriel en Diana Salazar? Te faltan los pelos así. Steven Cordero nos saluda desde Costa Rica. Excelente programa, amigos. Soy su fan número uno. Bendiciones, bendiciones para ti, mi Steven. Gracias. Gracias. Por vernos. Al igual que Luisito Landeros nos saluda a ti y a mí, Alex. Muchas gracias, Luisito. Saludos a Tomasito. Dice... A ver, dice Juan Carlos que va... Lelo, no te calles. No, porque no somos el tipo de programa que cuenta esas historias. ¿Está muy macabrona o qué? Está muy feo, está muy feo y es innecesario. Aparte, no sabemos, ¿no? Exactamente. Lalofer dice que hablemos de survival. No está temblando, Luisito, está... El aire. El aire. Sí. Son de esos aires que dan aquí y que traen todo tipo de alergias y me oyen así un poquito con la garganta raspada. Ya saben por qué, por culpa del viento. Claro. Que empecemos a rezar, dicen. Sí. Imagínate que de repente llegara Enrique de Martino. No, no, no. Gracias, incondicionales. Gracias, qué bonito. Muchas gracias. Gracias de qué. O sea, te dieron un pan. Tú dilo. Ay, pues dilo. Es que no es... La falsa modestia aquí no viene, aquí no encaja. Dilo. Pues que está en presente tu fandom, dicen los incondicionales del producto. Qué bonito. Y eso me encanta y me hace el día. Muchas gracias. Eso, venga. Qué bonito eso. Hay que leer. Raro que sí, oye, pues... Muy raro que Jesús se enferme, dice Laurita Dávila. Verdad. ¿Eh? Verdad que sí. Y les garantizo que mis... ¿Cómo se llaman? Lo que va en la cama. Las sábanas. Están limpies. Ay, qué bueno, porque fuiste Lady Sábana por mucho tiempo. Sí, hombre. Dice... ¿Qué gacho le hablas al producer? Dice el mío. ¿Ya ves? ¿Qué? ¿Por qué? Que no tengan miedo que me llevan cigarros al bote. Estoy haciendo cubrebocas y aquí viendo los Jesucito y Alexito, Lupita González. Eso, hay que cuidarse. Hay que cuidarse con todo lo que se pueda. Venga, venga. Oigan.